No sé si está grabando. Sí, está grabando y vamos a hacer torneo de dúo con Markel, que todo el mundo lo conoce. Saluda. Hola. Con Priegue. Hola. ¿Qué pasa, gente? Y con Garoita. Hola. Pues va a ser el mejor de dos partidas. O sea, el que gane dos partidas antes gana. Y después el equipo que gane se enfrentará a una final, ¿vale? ¿Entendido todos? Todos ya sabéis cómo funcionan las reglas, ¿no? Bueno, Markel. Bueno, que hoy... Oye, si quieres... Yo te aconsejaría que fueras a donde Garoita, ¿eh? No digo para que veáis las jugadas, porque si no me puedes... ¡No! No, Markel, tío. Tía que me cargo. Es que no tengo mucha vista, la verdad. No se me ve muy bien el móvil. Brother, me están atacando. La Shelly tiene ulti. Garoa tiene ulti. ¡Espera, espera! ¡Tiego Odín, ven, ven! ¡Vente! ¡Tiego Odín! Ven aquí. Ahí. ¿Dónde se ha metido el calvo? ¡Puto hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Markel, esta es la tuya, ¿eh? ¡No! ¡Me ha matado! ¡Vete a donde la pelota! ¿A dónde vas, tonto el culo? Eres tonto, tío. Espera, que voy a subir el puto Flash. Vale, si ganáis una partida más, vosotros dos pasáis a la final, ¿eh? O sea, tú contra Oyer pasaríais a la final. Y yo, pues, me quedaría en la puta calle. ¿Y es que ganamos? ¡No sé! ¡Dale a la puta a jugar! ¡Dale! Eh, quien gane, quien gane tiene dignidad. Quien pierda, le vais a dar al listo. A ver, tenemos que remontar, ¿eh? Brother, voy a ponerme así que no ve ni una mierda. Vale, ya está. ¿A quién le importa? ¡Coge la caja! ¡Coge las cajas! ¡Mujer! ¡Ah, sí! ¡Payaso! ¡No, la Shelly! ¡La Shelly! ¡No, la Shelly! ¡Coge las vidas! ¡Bien, bien, bien! ¡Tos cargas! ¡Buena! La ulti, bueno. Espera, hay que matarlo, ¿eh? Espera, que voy a ir... Vete campeando, que no te vea. ¿Te ha visto? ¡Venga! Uno a uno. Eh, muerte súbita. Quien gane esta partida, vas a la final. Ojo al dato, gente. Eh, gente, estoy grabando. ¿Quieres el lobo? Eh, eso, Oyer. Eh, cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Vale, no, 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 no. ¡Au! ¡Me duele el puto! ¿Por qué saltas, hijo de puta? Eh, está guapo mi mapa. No sé si está guapo. Vale, vamos a coger... ... e hincharnos a cajas. Hombre, es que es el único mapa que tengo de duda. Espera, coge cajas hostias, que estoy abriendo yo todas las putas cajas. ¿Qué pistas adivina? Espera, en el medio, en el medio hay... ¡Hostia, garúa! ¡Hola, gente! ¡Uuuh! Espera, aquí tengo un aclambe. A ver si repareces rápido y cargas la ulti. Vale, estoy abriendo. Ya estás, te dejo ahí. Recarga la ulti, que yo te voy a potenciar un poco, a ver. Por esta caja. Pero, eh, que hay que tener esto en cuenta. Vale. Yo casi tengo las opacias. Yo la tengo ahí. Vale, vámonos. Vamos a... ¡No! ¡Aquí está el lobo! ¡Aquí está el lobo! ¡No! ¡Mátala, mátala! ¡No! ¡Las minas! Espera, es que me voy a quedar aquí. Cuidado, que... ¡Te va a matar! Sí, que un hombre no, se está ahí. Espera, que voy a ir por aquí. Brother, esta partida está siendo épica, eh. ¡El lobo! ¿Dónde está? ¡Hola, lobo! ¡Vamos! ¡Pasamos a la final! ¿Hasta no faltar? ¿Bien? No, ya está. Vamos, dos a uno. Pues ya está. Esa es el mejor de tres. Hemos ganado. Bueno, ¿cómo... ¿Cómo os encontráis tras haber perdido el lobo? Eh... Me cago en vuestras calvas, señores. Garoa, ¿cómo te encuentras? A mí me da igual. Vale, os expulso. Ahora, luego, ahora jugaremos. Y Markel y yo a la final. Vale, ¿qué mapa os pongo? ¿Qué mapa os pongo? ¿Qué mapa os pongo? Solo tanques. ¿Vale, de camper? Solo tanques, vale. De camper. Mientras no la juego de metros. Vale, me parece bien. Eh, eh... Yo voy a dar de TikTok. Igualmente... Igualmente es el mejor de tres, eh. Espera, brother, que no sé qué problema. Es que soy subnobroble. Ya estoy. Como tengamos el mismo brawler, que será lo más probable. ¿Quién tienes a ser? Shelly, claro. Vale, ya te veo. Voy a hincharme a cajas. Este es otro mapa, eh. Este es otro mapa. Has caído en la trampa. Brother, aquí hay muchas cajas, eh. Me estoy hinchando a muchas cajas. Creo que me estoy inflando a muchas. ¿En serio? Creo que ha malo. Te digo que me estoy cogiendo todas las de mí. Creo que tú te has cogido alguna. ¡Hola! ¡Una de tres! ¡Ojo! Una más y king. Brother, estoy motivado, eh. Eh, luego hacemos otro... otro torneo. Pero en vez de... ¡Eh, luego hacemos un torneo de Balloon Browns! ¡Ostia no, que estoy aquí! ¡Ah! Pues tonto. Ya, pues luego hacemos el de Balloon Browns, eh. Pero en este vídeo no en otro. O sea, porque si no... Se me va a alargar mucho. Y oyer con Garoa, eh. Markel, no aparezcas por ahí. Y que sé yo dónde estoy. Te digo las cajas que tengo. Tengo... Tengo ocho cajas. Y pronto voy a tener diez. ¡Hola! ¡Ya no he ganado el torneo! No, ya está. No me puedes remontar. Son tres partidas. Yo llevo dos. No puedes hacer dos a uno. He ganado. He ganado. Ahora vamos a hacer el torneo de Balloon Browns. Le doy, eh. Bueno, seguimos con el vídeo. Dale el lobo a listo. Y ahora, de Balloon Browns. Os digo, creo que el lobo es muy malo. Me lo dijo él. Y aún seguís con el puto bo. Eh, Markel, no la líes, eh. ¡Hostia! Nos huele aquí a pedo. Shelly. Ah, eh, Grip. A mí no me vas a hacer ni mu. Porque Diego Odín me defiende. ¡Mira a Diego Odín! ¡Ja, ja, ja! ¡Garga, pringada! ¡Venga, pringada! ¡Markel, por favor, eh! Como la falles... ¡Gol! Tenéis, tenéis tres... Otra oportunidad más, Silver. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pero muévete, es un normal. ¡No, ganó con ulti! ¡Tiene ulti! ¡Mátala! Bien. Brother, brother. La tengo que tirar a la puta mierda, eh. ¡O me voy! ¡O me voy! ¡Venga, fuera! ¡Que me voy, hijo! ¡Me voy, eh! ¿No voy a estar así? ¡No! ¡Mierda! ¿Estás vivo? Vale. Espera, defiende, que salgo ahora. Y nada, salgo. ¡No, no, 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 no! Brother. Espera, que me lo cargo yo. ¡Carua me la cargo yo! Espera, ¿cuál es el gallo tigre? Esa mierda. ¡Ah, me salgo! ¡Ya que el burro, ya que el burro! ¡Eh! Vamos ganando, eh. Que sepas. Vale, vale, vale. ¡Oh! No he hecho doble ulti, eh. Brother, voy a por Garoa, eh. ¡Oh, Dios! ¿Le estoy haciendo un bullying? Mira, mira lo que voy a hacer aquí. ¡Sí! Hostia, qué buena. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ganamos! ¡La primera partida! Tenéis otra oportunidad, eh. Diego Odín, qué buen partida, eh. ¡Qué buena partida! ¡Eh, márcale y yo estamos haciendo buenos dos, eh! Aunque yo... Ahí has hecho un error que nunca se puede cometer. ¿Por qué te pones algo? Bueno, sigamos. Dale, listo. Bueno. ¿Se puede poner cualquier problema? Aquí sí. Ah, se ha puesto a bull. Se ha puesto a bull. ¿A quién? A bull. A este le hacemos un bule. Ni pasa. Se la doy a Garoa. ¡Ojo! ¡Cójala! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mátela! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¡Hostia! ¡Cago en la bull! Ya, le hago esto y ya está. Ah, por culo. Eh, me da un poco de problema. Es que eres tonto, tío. ¡No! ¡Quién lo ha ganado! ¡Marqué! ¿Qué? ¿Qué? No, no hemos ganado. No, no, sí. Bueno, no. Nos jugamos la última partida. Estamos de la de cuatro. Tenéis que... Os damos una oportunidad. Nosotros no hemos ganado. Pueden ganar ellos otras tres. Ya, pero... Solo son tres partidas. O sea, si ganamos esta ya ganamos siempre. ¡No, no, no! Marqué los tías. Espera que le... ¿Le doy a corte? Sí. Bueno, seguimos. Darla listo. ¡Todos! ¡Darla listo! ¿Qué? ¡Vas a dar un puto listo! ¡Venga! ¿Le habéis estado a darla listo ya? Eh, sí. ¡Marca el que empieza la partida! Se ha puesto Max. ¡Muévete! Vale, gente. Este equipo ya es más complicado. Pero es que nosotros nos cargamos a todos. ¡Hostia! ¿Qué pasó? ¡Me cago en tu caldicia! Venga, adiós. ¡Me cago en tu puta caldicia! ¡Ay, qué penita! ¡Mira un dos contra uno! ¡Y no lo han podido matar! Prima. Bueno, Garo ha hecho más que oyer. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Muévete, muévete! ¡Hombre! ¡Hombre, puta, no! ¿Tan fricapado que ibas a ganar con Garoa? ¡Hala, hala, 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 hala! Espérate Espérate que lo hacemos Bueno, adiós Garoa No la falles, ¿eh? Pásamela a mí ¡Evol ganado! ¡Son más malos que malos! No, Garoa, ha jugado bien ¿Queréis otra más? ¿No queréis otra? Bueno Oyer, todavía estás luchando ¿Cuántos likes tiene que tener este vídeo? Oyer pone que está luchando ¿Cuántos likes tiene que tener este vídeo? ¡Tenido! ¿Cuántos likes tiene que tener este vídeo? ¡Chavales! ¡20.000 likes y revancha! Vale, eso es mucho, pero... ¡5 likes! ¡1 like y lo voy a dar! Vale, eh... ¡Revancha, pero...! ¡En este caso, yo con Garoa! ¡Vale! ¡20 likes! Y van con Garoa y yo con Oyer Vale, no, 20 no, 10 ¡20! ¡20 es imposible! ¡30! Este niño es un normal Eh, 10 likes 10 likes o 5 likes 20, 10 es normal Si 10 nunca... Si 10 solo llegaron dos veces Pues 20 si tienes revancha No, no, 10, 10, 10 Ya vale, 5.000 likes y revancha 10 y revancha, vale Hasta luego 10 minutos ¿Por que te dan 5? 10 P